Ponen a parir de ese engaño Gracias, qué delicia esta invitación Guapa como siempre Y me encanta la pinta así toda relajada Mañanas, mañanas con uno Y ese look que la caracteriza El look que la caracteriza Pues aquí estamos Además que estás con el look exacto Para jugar la enga Ay Dios mío, aquí siempre me voy a dar unas cosas Con nosotros no te ha tocado enga, ¿cierto? No, nunca Bueno, eso lo vamos a hacer ahorita porque comencemos primero hablando De lo que te encuentras ahorita Con esta función, con esta obra de teatro Bueno, feliz, estoy haciendo la cuarta temporada De Ni Muerta Dejo de Vivir Que es un monólogo, una comedia musical Y feliz porque es una obra escrita por mí Y la verdad Cada vez que hago una temporada Siento que la obra crece, que la gente la disfruta más Y nada, muy contenta Y con ganas de que todo el mundo vaya a ver Ni Muerta Dejo de Vivir Parte mucho de tus experiencias, de lo que has vivido Y en esta nueva temporada Se ha enriquecido, me imagino también Muchísimo, es increíble Una de las magias que tiene el teatro Es eso, ¿no? Que cada función, tú te conectas con el público Y ese juego con el público Hace que cada función sea diferente Y cada vez encuentres cosas mejores Que hacen que todo sea mucho más divertido Bogotá tiene como, ¿qué? Ocho millones de... Ocho millones y medio Más o menos Se falta mucha gente para que vaya también No, por favor No, no, no Apenas estamos comenzando Solo un millón Solo un milloncito Teatro del arte, ¿no? En el teatro del arte, 152 con séptima Voy a estar los jueves a las 8 de la noche Y los sábados a las 6 de la tarde Bueno, pues para la gente que vive en el norte Súper bien La gente que vive lejitos Tienen que programarse Que el caos en esta ciudad con los trancones Hay una parte de la obra que digo Que uno siempre llega tarde Pero en Bogotá uno puede echarle la culpa A los taxis y a los trancones Para llegar tarde Porque de verdad es un caos en la ciudad Entonces, prográmense para que salgan con tiempo Y alcancen a llegar Te iba a decir que para los que Ese poquito público que todavía no la ha visto ¿De qué trata? Bueno, está en la historia de Manuela Una mujer que en el momento de su muerte Hace... No sé si han escuchado esa teoría Que cuando la gente se va a morir Hace como un viaje Por los momentos más importantes Y las personas más importantes de su vida Esto es eso En ese momento ella pasa por las etapas De la vida de una mujer Desde la adolescencia El amor que le rompe a uno el corazón La búsqueda del amor El matrimonio Las traiciones Las mentiras Hace ese viaje Y al final de ese viaje Llega a una conclusión Y es A mí nadie me quita lo bailado Que es a la conclusión A la que todos tenemos que llegar Cuando nos llega el momento Que la pasamos bien Que nos divertimos Que nos enamoramos Nos equivocamos Pero al final Esta vida es una fiesta Y hay que vivirla como tal Bueno, como nadie te quita lo bailado Hoy vas a aprender algo más A ver Es jugar, Jenga ¿Ha jugado? Sí, sí, sí Ah, bueno Lo hice como experta ¿No? Como experta Sí, por favor Canchera, canchera Sí, sí, sí ¿Ha jugado? Sí ¿Lo ha tocado? Yo solo una vecescita Yo no soy canchera Entonces vamos a ver Bueno Pero aquí en mañanas Con uno le ha tocado ¿Cierto? No, aquí en mañanas Con uno no me ha tocado Este va a ser la primera experiencia Para los dos Aquí no hay reglas ¿No hay reglas? No hay reglas Cerrar dos manos Todo Podemos sostenerlo Lo único es que Tiene que estar el techo completo Tiene que haber siempre tres arriba Para poder mover desde Desde la Ok Desde el segundo hacia Perfecto No está Julio Entonces no va a haber trampa Aquí en mañanas Va a perder ¿El qué? No, no, no Y quiero decir que a mí De una vez me advirtieron No, es que Julito era muy tramposo Julito hacía mañoso No sé qué Esperamos que el de hoy No, yo claro Yo no soy tramposo Pero ya con esa advertida Yo sí, yo sí A veces hago sí Prepárense porque yo sí hago tramposo Julito coge la ficha Le mete al bolsillo Puebe el piso Pero no Adelante y vamos Y cualquier color Lo que sea No importa Listo Si empiezas a sacar una ficha Y sientes que se mueve mucho Uy, pero esto está como muy duro Te puedes arrepentir Y volverla Aquí está A acomodar Tenemos una serie de preguntas Cortitas A ver si Cami me presta Sí Las preguntas Vamos a hacer preguntas Cortas de respuesta rápida Listo, voy yo Y la idea La idea es que Cordines O sea Que puedas hacer las dos cosas al tiempo A mí me cuesta Mascar chicle y cruzar la calle Pero voy a intentar Présteme ojitos Venga le recibo por acá Ahorita estábamos hablando De las excusas Para llegar tarde a todo ¿Te ha tocado alguna vez? O has llegado tarde alguna vez A grabación A función Por culpa del tráfico Sí, claro Claro que sí He llegado Y es un estrés horrible ¿Qué has hecho? No, pues uno tiene que correr Y sobre todo No sé cuál de las dos es peor Porque en grabación Te están esperando No sé 50 personas que trabajan En función tuyo Y en el teatro Yo siempre trato de ser muy puntual Siempre Me ha pasado muy pocas veces Pero sí Sobre todo en grabación En teatro Sí es más difícil que me pase No, claro En teatro me ha pasado Que he tenido a veces Dos funciones el mismo día Y me ha tocado correr De una a otra Y eso es muy estresante Pero casi siempre Yo trato de estar dos horas antes Para maquillarme con calma Y estar A ver Moni Moni No, pero esto tienes que ponerlo así Moni Sigue Moni Pero, espérense Si han sacado dos ¿Por qué nada más Veo una ficha acá? No, una, dos, tres, cuatro ¿Ustedes han sacado ya dos? ¡Dos y dos! Te toco ahorita dos a ti Tú tranquila Yo te tengo las preguntas Yo estoy aquí muy concentradita Oiga, pero Esta vez casi es exótica Porque siempre se sacas de a una Y se acomoda a una Pero lo vamos a hacer así No Mientras Ah, pero es porque tú te quedaste dormida Y no estuviste concentrada Que te tocaba el turno Pero no saco dos A ver que no saco dos No, estamos sacando de a una No de a dos Ahora sí, nos vamos entonces Con estas preguntas de respuesta Corta Ay, ay, ay ¿En qué ciudad no te gustaría vivir? ¿En qué ciudad no me gustaría vivir? Es que Bogotá No, no por su gente Ni por la calidad de vida Sino porque, no sé En el polo norte Por allá No sé, en Antártida Un lugar donde haga mucho frío Nueva Zelanda Nueva Zelanda Si un lugar así helado No, a ella no A ella no me lleven A mí el calor siempre Lugar adecuado para una noche romántica ¿Cómo? ¿Lugar adecuado para una noche romántica? Mi cama ¡Guau! ¿Qué tipo de ropa no te puede faltar a diario? Pues aparte de los cucos ¡Ah, guau! Aparte de los cucos A diario los tenis Porque casi siempre hago ejercicio todos los días Sí, andas en tenis Te gusta la comodidad Sí, me gusta mucho la comodidad ¿Cuál es tu libro favorito? El Conde de Montecristo Bueno ¿Qué cualidad te gusta tener? ¿Te gustaría tener? Me gustaría Tener excelente sentido del humor Creo que es la mejor cualidad Que puede tener una persona ¿Sí? Alex Sigue, Moni A ver ¿La característica que más aprecia en una persona? ¿El sentido del humor? ¿El sentido del humor? En una se te va a apreciar No, no se cae fresca Yo estoy aquí concentrada Relajada Ella es canchera Tú tranquila Tú fresca Además que ni mira No, esto es... Si fueras un animal ¿Cuál serías? Un león Un león ¡Guau! Yo también, yo también Me encanta el león ¿Sabes? Sí, un león ¿Qué canción describe tu personalidad? ¿Qué canción? No controles mi forma de vestir Porque es tatar Ok Si no fueras actriz ¿Qué oficio te gustaría ejercer? Bailarina 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 De los musicales que has hecho ¿Cuál es la canción que más te ha gustado? All the Jazz La puse brava All the Jazz De Chicago Sí ¿Y tuviste preparación para...? O sea, desde niña ¿De pronto tuviste clases? Pues fíjate que yo empecé a tomar clases Ya cuando había decidido ser actriz Más grandecita Pero sí Antes de enfrentarme al primer musical Ya había tomado varias clases De técnica vocal Entonces Entonces sí Ya estaba un poco preparada ¿Qué es lo más alocado Que has hecho hasta el momento? Lo más alocado Irme sola Totalmente Cuando tenía 22 años A un paseo A Punta Cana Sin conocer a nadie Con una mochila Y allá conocí a mi esposo ¿Ah, sí? Sí Oye, pero qué experiencia La mochila Todo es causalidad Sigue, Andréita Sigue Ay, Dios mío Sigue Sigue que tú eres la canchera Aquí Yo quiero A mí me encanta Porque yo he sacado solamente Como dos, tres fichas Y me están jugando solo Yo como estoy estrenando aquí Entonces La ley del menor esfuerzo hoy Sí, sí Esto está Cada vez se pone más duro ¿Qué te ves haciendo en cinco años? Actuando ¿Actuando? Sí Definitivamente ¿Qué quisiera O bueno ¿Qué te hubiera estado Gustando? ¿Qué te hubiera gustado hacer Dentro de...? Esta pregunta está como rara ¿Qué quisiera estar haciendo Dentro de cinco años? ¿Quién escribió esto? Ojito ¿Usted lo escribió? No No, pasa Next Next ¿Qué tipo de personas Te parecen especialmente atractivas? ¿Qué tipo de personas? Las que son auténticas Y no le tienen miedo a nada Y se enfrentan a retos más Así es Así es Carajo Eso tener la actitud Esto está peludo Lo contrario ¿Qué te desinfla Cuando conoces a una persona Y que te parece atractiva Y cuando la vas conociendo Oye Mejor paso Ay, que sea una persona aburrida Que no hable O que a todo le vea problema O que no se ría de las cosas Que no se ría de sí misma Una persona que no tenga la capacidad De reírse de sí misma No me parece interesante Eso es grave Sí ¿Qué es lo que más echas de menos De tu infancia? Tener a mis dos papás Ya no tengo a mi papá Entonces creo que eso es Mi papá se murió hace cuatro años Entonces creo que eso es lo que más Me gustaría volver a tener De niña Tenerlos a los dos vivos ¿Y qué recuerdos de esa época? De esa época No, pues estar en familia Con mis hermanos Los domingos Todos en la cama Viendo televisión Pues esos momentos Donde uno Siente que Que es único ¿No? Con la familia Cosas que se han ido Como perdiendo ¿No? Ahora todo el mundo Tiene su televisor Cada quien es su serie favorita Nosotros el televisor Y era el domingo A las ocho de la mañana Todos metiendo en la cama Con papá y mamá Cinco viendo la película Entonces es un momento Que se pierde por el celular Por la tecnología Por todo lo que hemos hablado Andreita te toca ¿En serio? Te toca Andreita Qué pena contigo Pero te toca No puedo seguir hablando Que estamos como tan ricos Puedes ir sacando Y esta pregunta Así que está fuerte ¿En qué situaciones Estarías dispuesta a mentir? ¿En qué situaciones? Al aire Al aire Al aire es una Yo creo que Yo sí creo en las mentiras piadosas Creo que si es para proteger A alguien que amo mucho De algún dolor muy fuerte No tendría problema Con una mentirilla Sí Partiendo de que eres una persona Pues obviamente Sí total Pero digo Obviamente depende de la mentira Y todo Pero hay mentiritas Pequeñitas Que pueden salvar De algún dolor fuerte A alguien que amas Y yo creo que ahí Valen las mentiras Bueno Finalizamos respuestas Rápidas Justo por aquí Bueno Y ahorita Aquí vamos a ver Moni Ay Moni Creo que este es el fin No Un placer Muchas ganas Me va a tocar a mí Te toca Andreita Y ahora ¿Qué se viene para ti Andrea? Bueno Ahora Terminé de grabar una serie Con Caracol Televisión Hace pocos meses ¿Qué se llama? Manual para Ninjas Ah Manual para Ninjas Comedia 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 Dirigida por Mario Rivero Con un menco muy chévere Un personaje De esos que uno dice Gracias vida Por darme esta oportunidad Yo creo que va a estar al aire En los próximos meses Ahora estoy Bueno Muy concentrada Con mi monólogo Con Mi Muerta Dejo de Vivir Voy a estar en temporada Hasta el 6 de mayo Después empiezo un montaje De una gira nacional Con Juan Carlos Mazo Y Rodrigo Candamil Unas funciones Que vamos a hacer Como por toda la ciudad Y en agosto Arranco el complot 2 En el Teatro Patria Sí También teatro O sea Este es un año de teatro Para mí Que bueno Y me parece maravilloso Porque a nosotros Nos encanta hacer teatro No hay como las tablas No Yo adoro El teatro A mí me mantiene vida Viva Ay no Este no Perdón Ese no Ese no Eso Y entonces bueno Nada Y ahora Pues el teatro Me tiene como muy ocupada Pero esperando a ver Qué va a pasar En CID En tele Que también me encanta hacer ¿Comenzaste los medios Haciendo teatro O haciendo televisión? Yo empecé estudiando teatro Y cuando estudiaba teatro Me llamaron a hacer un casting Para televisión Ahí arrancó mi carrera En televisión Pero realmente Yo siempre quise hacer teatro Desde niña Entonces Muy afortunada Que pueda hacer las dos cosas Teatro y televisión ¿Y el amor te ha llegado Una o varias veces Grabando? ¿Cómo así? No es que no había terminado La pregunta ¿Cómo es eso? El amor que se me ha llegado A varias veces grabando Sí Sí me ha llegado Sí Una vez Ya después Ya llevo muchos años Con mi esposo Yo ya voy a cumplir 15 años Cumplo este año 16 años Entonces pues no puedo decir Que me ha llegado otra vez Porque después Me va a hacer Mucho tiempo Pero antes de él Sí Obviamente Obviamente pasa Lo conociste a él Lo estabas diciendo De una manera inesperada Sí En ese viaje En un viaje Que me fui Porque estaba Encusadísima De uno de esos Amores de televisión Y me fui De esos De esos Que quedó en el pasado De esos amores de televisión Que ya Así Del innombrable Exacto Y allá lo conocí Y la verdad Pues pensé Que iba a ser Un amor de verano Porque mi esposo Es italiano Pues no vivía Aquí en Colombia Vivía en Italia Y yo acá Y pues cada uno Con su trabajo Y su vida Pensé que era como Un amor de verano Y fíjate que Lo que fue Porque se me va Para arriba Andreita Porque esto Se está poniendo Cada vez más peludo No, no, no Si no podemos Y yo creo que Yo creo que El próximo que saque Un palito Esto se le cae Todavía no Y cómo pasó Ese amor Que pensabas Al principio Que iba a ser de verano A lo que es ahora Ya 15 años De relación Pues pasó ¿Cómo se siguieron viendo? Pasó que yo creo Que el Ay Dios Te toca a ti Gracias, muchas gracias Fue un placer Me están llamando ¿Cómo? Perdón Me están llamando El Master Company ¿No? Esta es la inaugurada Ok Bienvenido Mañana es con uno Gracias, gracias Por favor Que se caiga Porque si me toca A mí Gracias, gracias No me llamen Lo estoy llamando Pero tienes que seguir Contando la historia Entonces ¿Qué fue lo que pasó? Yo tengo que seguir hablando Mientras esto se cae ¿Cuál era la pregunta? Y estamos hablando De temas sentimentales Que esa relación Que pensabas Que iba a ser corta De verano ¿Cómo se pudo consolidar Siendo el italiano Siendo tu colombiana Viviendo en sitios diferentes? Ah, les estaba diciendo Que yo con mi esposo Descubrí que cuando un hombre Quiere estar contigo Hace lo que sea Para estar contigo A veces las mujeres Nos inventamos historias Y mejor dicho Nos metemos unas películas Si un hombre quiere estar contigo Simplemente se cruza el océano Y hace de todo Para estar a tu lado Y eso fue lo que hizo mi esposo El cambio de vida Se vino a vivir acá Cambió su vida Dejó su trabajo Dejó su familia Sus amigos Y nada Tenemos una familia hermosa Yo creo que Y yo le doy todo el crédito a él Porque obviamente Uno hace el esfuerzo Y yo voy Y al principio De la relación A distancia Pero el que hizo Toda la tarea De conquistar Y decir Esta es la mujer Que yo quiero Que sea la madre De mis hijos Es ella Y él hizo todo Y está conmigo Y entonces ahí yo Le digo a todas las chicas Chicas Si las quieren Hacen de todo Para estar con ustedes Así es No se inventen cosas Es así Y con esa frase Sigues para sacar Una de esas A ver A ver Aquí ya necesitamos Música Incidental Esto creo que Ok Y el tiburón El Pan, 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 pan Pongámosle Es que yo hace rato Escuchaba una canción así Pero eso que es Un gallina No se lo estaba Escuchando por ahí Señores Déjenme decirles Que lo logré Yo creo que Hasta aquí Alex Bueno Muchas gracias Todo tuyo Fue un placer De verdad Fue un placer Este momento Esta experiencia Gracias Pero por qué no se acuden A Alex Porque ustedes No, ya no se acuden Ustedes Ustedes Desde esta Desde esta Desde esta ¿Cómo se dice Sal cositas Sal cositas Sal cositas Vamos Alex No te pongas tan feliz Porque te toca a ti No me toca a mí No voy a caer en cuenta Que es mi turno Y ahora yo ¿Qué hago? Y ahora Se te cae Porque es que La vida es así No, no 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 Espérense Tiene que haber otra opción ¿O esa es la única? Esa es la ayuda La única opción Que tienes es esa Lo siento No hay más ¿Es esta o es esta? Ríndete Por eso, esta Acá todos nos están diciendo Acá todos nos están diciendo No, ¿qué es esta? No Es la única opción Es esa No Chao No Pues yo no sé Voy a intentar Tan, 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 tan Ay Salió una ¿Sacó eso? No, esa no Bueno, y entonces ¿Qué? ¿Seguro? Uy, no Camilo de Óscar Si pierdo Me gasta el almuerzo Me gasta el almuerzo ¡Ah! ¡No! Andreita, gracias por la compañera Andreita, por favor, sácala No sé, yo hice caso ¿Tú tienes el talento? Yo iba por otra No, porque esto no tiene apoyo a casa No puede ser No puede ser No puede ser ¡Ay! Pero, ¿qué es armada? Alex Estamos sudando aquí Alex Bueno, muchas gracias por haber venido Un placer Oye Recordemos nuevamente entonces Las fechas de las temporadas Estoy en el Teatro del Arte 152 con séptima Jueves a las 8 de la noche Sábado a las 6 de la tarde No se pierdan Ni muerta dejo de vivir Les aseguro que van a pasar Un rato súper chévere Las mujeres se van a sentir identificadas Y los hombres van a entender Por qué las mujeres Estamos tan desquiciadas Así que vayan los dos Hombres y mujeres No se la pierdan ¡No! No, esto no me lo puedo creer No No, esta sale Esta sale Andrea Todo tuyo Esto tiene que ser un chiste Aquí Es que, es que Donde hubiera estado Julio ya Esto estaría en el piso Alex Esto realmente es misión imposible ¿Y puede ir todos? O sea, o es de 12 años De 12 en adelante Hagamos una cosa Que se caiga, que se caiga ¿Listo? ¡Bien! ¡Bravo! Lo importante es ser un buen perdedor Lo importante es la personalidad Andrea, mil gracias Gracias por haber compartido con nosotros Este momento Por esa linda energía Y los espero en mi muerte Dejo de vivir a ustedes dos, por favor Claro que sí Hasta el 6 de mayo 6 de mayo O sea, que toca ir Hay que aprovechar Quedan poquitos días Andreita, redes sociales Bueno, en Instagram Andreita Gus Y en Twitter Andrea Guspa Entonces, ahí los espero Para que estemos comunicados Si encontramos